¿Qué tal? Yo soy Ricardo Domínguez y les doy la bienvenida a mi canal de Estilocracia donde vamos a entender que el estilo no es algo con lo que se nace es algo que se aprende con el tiempo y en el camino Mire, un hombre educado, una persona educada en general tiene una buena dicción sabe cómo pronunciar las palabras y sabe cómo se usan las palabras y qué significa cada una Hay una serie de palabras que usamos mal, que pronunciamos mal por hábito, por costumbre, porque así lo hemos escuchado durante toda la vida pero fíjese usted, por ejemplo, que no se dice pantunfla se dice pantufla Otras frases completas están mal usadas porque hay personas que dicen sin encambio cuando que deberían de decir sin embargo también se dice con base sobre tal cosa no es base sobre tal cosa es con base en tal cosa pero no es sobre porque la base no es sobre sino la base es en en algo que uno quiere decir también hay este hábito de decir es de qué no, no es es de qué la verdad es se dice es que tal cosa es así no se dice es de que tal cosa es así también dicen muchas veces a fuerzas es a fuerza nada más a fuerza fuerza en singular no es a fuerzas es a fuerza y otro error muy grave es la pluralización de la segunda persona del singular porque dicen fuiste regresaste comiste no es así es fuiste regresaste comiste y el verbo venir se nos complica porque dicen veniste y no es veniste es viniste ese es el pasado del verbo venir en singular y en plural también es veniste no es veniste es viniste vinimos no es venimos porque venimos es presente y vinimos ya es pasado el verbo negociar es otro verbo que nos pone en problemas no se dice negocia no se dice negocio se dice negocio negocias negociamos negociáis negocian pero no es negocio es negocio yo negocio contigo tal cosa no se puede decir yo negocio contigo tal cosa eso es incorrecto y el verbo haber que tal el verbo haber haber si es hasta grave porque no se dice haiga haiga está mal dicho mal pronunciado es haya que yo haya que tú hayas que él haya que nosotros hallamos que vosotros halláis que ellos hayan haiga no existe eso está mal pronunciado y una persona educada no puede pronunciar mal ni puede conjugar mal un verbo porque eso es parte de la educación elemental de la primaria y estoy seguro que todos ustedes pasaron por primaria y probablemente ya se les olvidó pero tengan en cuenta esto no se dice haiga se dice haya otro error que comete muchísima gente es cuando dicen de favor me pudo usted no es de favor es por favor porque estamos pidiendo un favor por favor me pudo usted pasar la cuchara no es de favor me pudo usted pasar la cuchara recuérdelo es por favor y que tal pepsicola nos dicen todo el mundo pepsicola de hecho hasta hubo una especie de semi campaña de la propia marca autorizando a decir pepsicola yo creo que eso estuvo mal hecho por parte de la marca la marca tendría que también promover la correcta pronunciación de su propio nombre no nada más la correcta pronunciación en general están deformando su propio lenguaje y su propio nombre no se dice peksi se dice pepsicola todas esas cosas que le estoy diciendo a usted son muy importantes para un hombre educado y usted es un hombre educado porque usted está viendo este canal y si está viendo este canal debe tomar en cuenta que hay que corregir el lenguaje no hay que deformarlo el lenguaje a los humanos nos costó 35 mil años formularlo desde que la civilización nació como tal comenzó a formarse un lenguaje y tomó 35 mil años a la humanidad generar el alfabeto la correcta pronunciación la conjugación de los verbos los significados de cada palabra y los significados de cada verbo no deformemos un lenguaje porque tengamos en cuenta cuánto tiempo nos costó como humanidad formular todos los diferentes lenguajes que existen en el mundo yo creo que hay que tener ese respeto y ya que está usted aquí se lo insisto seamos hombres respetuosos del lenguaje y de lo que los humanos hemos hecho para llegar a este punto del año 2018 que estamos viviendo hoy en día revise usted sus palabras si tiene duda y no tiene un diccionario a la mano va a esta Wikipedia busque nada más en Google la palabra y enseguida le van a desplegar una serie de datos que le indican cómo debe pronunciarse cada palabra o cómo debe conjugarse cada verbo con objeto de que usted sea siempre el hombre que habla correctamente el hombre que sabe respetar el legado de la humanidad para que nosotros hoy en día lo disfrutemos eso es todo por hoy amigos muchísimas gracias por su atención y les recuerdo darle like a mi video suscribirse a mi canal y tocar la campanita para saber que ya hay otro video en el aire muchas gracias gracias